privada para empezar va a ser privado por eso poca expectación señores no queremos mucha gente está muy cobre un saludo muy bien los temas que tengo porque va a estar muy bueno ya lo miraron por eso es muy importante que los clientes pidan como está eso a ver explícate como que todos se la comen hay de cuenta que muchas veces tú por ejemplo le pones una carnada a una persona que desconfías de ella vamos a hacer como que andas bien pedo y no te andas cayendo y le dejas una feria de ir pero él no sabe que tú la pusiste y tú estás fingiendo que andas borracho le estás dejando una carnada al que está contigo por eso le pones aquí todas se la comen porque te bailó con la feria que dicen este anda bien arremangado ni cuento se va a dar tal vez te agarró 1500 pero tú sabes que es más yo una vez en mi vida le puse una carnada a un pariente mío él ya sabe quién es el rato que venga le voy a decir me acuerdo que conté la feria y yo hasta le tomé fotos pero yo andaba bien pedo y le dije tenga periente hágame el paro cuídeme esta madre que yo me voy a pasar a dormir andaba bien loco le tomé foto y hasta le mandé un mensaje mandé un mensaje tengo tanto para que no se me olvide para mañana pero resulta que mi primo lo que es valiente anoche fui a esta feria de guardar y yo no soy largo si me puso una carnada o no yo no soy de eso me dijo completa la feria que el teléfono no lo viene pero hay gente y por eso le puse aquí todas se la comen en caliente capa la colchona un presta para acá y hasta el teléfono te quita si tienes una cadena te baila con ella lo mismo que es carnadas en el trabajo en cualquier empresa muchas veces la gente te pone carnada a ver hasta dónde llegas te dejan dinero te puede decir un ejemplo ahí te dejé 20 mil pesos no este ahí para que compres el producto si al lato vengo compra cinco abanicos compra pero lo que te alcance comprarlo con 20 pero resulta que son 22 mil pesos ahí es donde yo le puse todas se la comen agarró la carnada y se la comió se llevó los dos pesos que dijo aquel dijo que eran 20 dijo que eran 20 y son 22 bailó con los dos mil ya chingué ya chingué te chingó con los dos mil pero resulta que es que nada que el patrón te puso por eso todo el tiempo el consejo para todos los televidentes es que siempre hay que ser derecho hay más mejores oportunidades o hay más chanza de que cualquier patrón del mundo te haga un paro siendo derecho siempre te vas a ganar lo mejor siendo honesto porque siendo largo lo que vas a ganar por ejemplo esos dos mil pesos es lo que te llevaste si el patrón tenía pensado hacerte un paro más adelante con un carrito con una casita pues no te la ganaste porque estás estás sacando el cobre no hay necesidad que más me poniendo para nada porque en una de esas a lo mejor te dejó los dos mil pesos y le dices compa sabe que no eran 20 eran 22 pero aquí están los dos no compa lo estaba calando que ese con ellos a lo mejor hasta que los terminan está regalando pero te digo por eso estamos hablando de la canada para que el consejo que yo les doy es que siempre traten de ser derechos no traten ser porque a veces cuesta trabajo tengo un broncón a la verga y es un chingo de todas maneras llegó el compadre mire tarde me tienen grabando ser largo no lo llevan a nada bueno si quieren esperar cosas mejores chiles de cualquier patrón sean derechos sean bien honestos número 2 cuál es no salgas no te enredes esto que es un consejo más que nada para todas las personas del mundo es como por ejemplo yo estoy en la calle yo ando ebrio drogado ando peleando buscándole problemas a la gente en ese momento se me ocurre hablarle un amigo a mí te hablo a ti pero resulta que tú ya estás acostado entonces el consejo que yo les doy a todo el mundo es que cuando ya estén acostados en su casa no salga y se quede ¿sabes por qué? porque muchos salen a morirse sales de carnada aquí le puse arriba sales de carne de cañón porque el que está haciendo la bronca él trae la bronca pero es el que habló a ti que onda güey es mi padre pega un broncón aquí afuera que rollo échame la mano y tú no me voy a estar acostado ahora te he metado güey salga verga échame la mano no me metes abajo y sales y pum te pegaron un puñete ahí le puse o te pegaron unos cuetazos porque serviste de carnada porque el que estaba afuera chingándote la vida te sacó de donde estabas acostado tan relajado para que te pegaron un chingazo o muchas veces puede él él trae la idea de meterle problemas a ti pero tú no sabes lo que te aconsejo a todos los televidentes es que se queden dormidos como estabas hay que salir de casa cuando se ofrezca que sabes que iba a la farmacia aunque sabe que se le acabó la leche al niño muélete una pastilla pero en cuestión de lo que era les recomiendo a todos los televidentes que no se enreden que no salgan de su casa porque van a servir de carnada por eso le puse aquí la número 3 te fuiste te fuiste solcón del medio porque ya no hay reversa como dijo el dicho como dice mi papá un saludo para Tilapia la vida no lo venden los varilleros te fuiste y te fuiste no hay vuelta para atrás ahí no hay para donde hacerse ese consejo que le damos a los televidentes nosotros para que no se vayan a enredar para que no salgan de su casa cuando están acostados tan a gusto hay que respetar la tranquilidad que tiene uno en ese momento porque yo siento que ya te sales en la madrugada a puro recibir a recibir un chingazo a recibir un puñete o a recibir un balazo porque porque no hay necesidad de que andes en la calle esas obras si andas con el barco usted viene en el refuego pero si ya estás acostado que usted tiene andas saliendo a la calle ¿sabes qué? a mí me tocó una de esas y gracias a dios me tocó poderla platicar no estaba en mi casa estábamos en una discoteca que se llama El Fandango ya hace algunos años y yo estaba con mi morro en ese tiempo estoy hablando de varios años y llegó un camarada y me dice eh pana cálate un paro güey y ahí va el pana para hacer un paro oh pues encontró un morro y la verga y se le hicimos de pedo y todo el rollo por una morra mi compa se fue el morro se fue bien mal y mi compa se fue y yo me quedé con mi morro hasta que se acabó el baile cuando salgo a la fiesta de la discoteca estaban como unos veinte changos compa esperando a mi compa y a mi a ver una madriza se iban a pegar una madriza compa la neta mira por eso le digo a todo el mundo se le da un consejo otra cosa de la carnada que es esta gente que hace le dice préstame 100 mil y te voy a dar 150 al mes es un carnavón que te puso pero tu eres sábado ahí te van los 100 quiero los 50 que me voy a dar el mejor ah pero eso es mucho dinero te dejo bailando pero eso es un carnavón un carnavón si qué onda pana préstame 100 bolas y te doy 150 te voy a regalar tu tostón y tu que dices el hambriento presta ahí te van y ten los 100 y nada que al rato no te dios ni los 50 ni los 100 que le apretaste te dejo bailando y te dejo de hablar y te lo echaste de enemigo a la verga eso también por eso le damos clases para que todo el mundo sea consciente resumen de la clase nadie da su caballo por bueno nadie se va a regalar algo maravilloso que le guste tanto muchas veces la gente así es es la carnavón también para que vea que estoy haciendo lo que le gusta el caballo quédese con él se lo regalo pero al día siguiente te va a quitar el préstamo te regalo un caballo pero te va a quitar una casa al rato te vienes haciendo lo mismo que te prestó 100 pesos y te llena el as y te partió el lomo y al rato al día siguiente te va a pagar un cuñetón te va a quitar una feria hay gente así pues hombre compa yo como te estoy en el sistema a ver como 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 ¿Cómo? 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 ¿Eh, compadre? ¿Eso es carnada? ¿A cuántas? Carnada. Oye, un camarada me dijo, te vendo una camioneta. Vale 120, hijo, pero te lo voy a ir. Dame 20 para ir por ahí, hombre. Dame 20. Hasta la fecha. ¡Gato, madre! ¡Qué buen golpe! No. Y según me la estaba dando barata. Pero yo se la estaba comprando bien. Es lo mismo, ¿eh? No lo he visto. Es lo mismo. Ahorita, pero el fecha y se ve eso. Ponen un camionetón. ¿Cuánto? 150. Dame 5 mil para que te la faltes, loco. Y son puros pinches vividores. ¿De la cosita a los 5 bolas? Ahí ya se quemaron la tarjeta. Se eliminaron el fecha y ya te chingó con los 5. Para que estén atentos, todo el mundo. Esta fue la clase del día. ¡Carnada! ¡Se acabó la clase! ¡ 예! ¡Sí! ¡Se acabó la clase!